Hola. Hoy os voy a hablar de www.harrylatino.com llamada por muchos, HL. Me cago en, joder. Esa página es la mejor que he visto en mi vida. Joder, que ni fumándome 10 porros flipo tanto que entrando a Harry Latino y viendo todo lo que hay en un segundo. Seguro que ahora os estaréis preguntando que por qué esa página te hace flipar tanto. Pues es porque tiene un awards virtual, en navidad hay lotería de navidad, el juego del laberinto, otro de atrapar la snitch dorada, puedes crear clubs, puedes ganar puntos, puedes crearte un avatar y sobre todo, hay correo por lechuzas. Voy a explicaros una cosa que hice yo. Ja 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 je 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 ju ju, hay que me parto x de x e. Bueno lo que hice es ponerme los párpados medio abiertos y luego la posición de los ojos los puse mirando hacia arriba y se me quedaban los ojos blancos x de x de, ya se que es una estupidez, pero me aburría y tenía que hacer algo. Ah ah ah, se me olvidaba. También puedes hablar con el programador Vito, que es el que ha programado toda, repito, toda la web. X e. Ah ya da un chiste malo. Error 05, 37, 21. Error al intentar contactar con el teclado. Por favor, pulse enter. Recuerda, en HL puedes, 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 repito, puedes hacer muchas cosas. X e. Pero todo relacionado con Harry Potter.